Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón Esta obra no va a parar, porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu No es con espada, ni con ejército, más con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandes Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos alabandes Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová, es para siempre, aleluya, amén Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos, allá en el cielo Alabaremos al Señor Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor Y cuando estemos los redimidos en el cielo, alabaremos al Señor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida es Tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Y nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres Tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte, ¿cómo es posible que yo viva sin Jesús? Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, Tú me hiciste libre, Tú me hiciste libre, libre Señor. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Puede bautizar y yo sé que es Cristo. Puede bautizar y yo sé que es el Señor. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser a un Cristo de poder. Yo siento en mi ser al Espíritu Santo. Yo siento en mi ser que ángeles del cielo, a campo, a la unidad, me ayudan a vencer. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva la fe, viva la esperanza, viva el Rey. Que viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza. No hay Dios, tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios, que pueda hacer las obras, como las que haces tú. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Diciendo gloria a Dios. Cuenta en que quiero, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré. Gracias por ver el video.